Bueno pues habrá un espectáculo en vivo de Dragon Ball Super, ahí podemos ver el póster y la dirección donde se presenta, ahí están los teléfonos y la fecha que es el domingo 3 de junio de 2018. Ustedes díganme, irán a este evento? Les gustaría ir si estuviera en su ciudad? Háganmelo saber en los comentarios. Les dejo bien la información del precio y la ubicación. No creo que esta obra sea oficial, pero cualquier fan de Dragon Ball quizás sea de su interés, solo por curiosidad o para ver qué cosa presentan interesante. Bueno, dale like, suscríbete y comenta. Cuídense, que estén muy bien.